13 o enviar un mensaje de WhatsApp al 656-609-0690. En cabina nos acompaña nuestro compañero Arturo Galarza que está frente a los controles. Y pues como les comento, ¿verdad? Los jueves que es el espacio que nos proporcionan a YouTube Border Flex para hacer llegar a ustedes esta información, pues les recuerdo que YouTube es una especie de red, una organización donde estamos reunidos, ¿verdad? Varias instituciones de educación superior, como es la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, también están algunas asociaciones civiles como La Rodadora, el Centro de Estudios Industria 4.0, empresas como Capet, también forma parte del Casconalep. Y pues tratamos de dar a ustedes cuenta de hacer llegar a los jóvenes por la información que tenemos, la oferta que tenemos de los cursos que nosotros tenemos a su disposición para que aprovechen y puedan los niños y jóvenes, pues, adentrarse al mundo de la tecnología, que vayan conociendo para que esto, pues, les abra el panorama y puedan ellos tener un camino, un camino en donde puedan ellos decir que sea influencia para la decisión de sus carreras. Así es que, pues, el día de hoy vamos a tener a dos invitadas que pertenecen a la Fundación Comunitaria de la Frontera Norte, AC. Pues ellas son representantes de esta institución y su nombre es Anelisabeth Luján Castorena. Ella es licenciada en Psicología, egresada de la Escuela Superior de Psicología de Ciudad Juárez. Actualmente, pues, ella es coordinadora de vinculación laboral de seguimiento a egresados del modelo desafío. Y también está Rosalía Ipón Ida Ojeda. Ella es licenciada en Psicología, graduada de la Universidad Comunitaria de Ciudad Juárez. Actualmente se encuentra laborando en Fundación Comunitaria de la Frontera Norte en el modelo desafío como coordinadora de enlace familiar. Y bienvenidas, bienvenidas a las dos. Es un gusto que nos puedan acompañar y nos expliquen, ¿verdad?, de qué se trata este modelo que nos van a presentar hoy, que es el modelo de formación juvenil desafío. Si nos pueden comentar cómo nace este modelo, cuáles son sus objetivos principales. Hola, buenas tardes. Pues, primero que todo, agradecer la oportunidad de este espacio para poder compartir lo que realizamos en desafío, todo lo que trabajamos y lo que se ha logrado hasta el momento. Fundación Comunitaria es una asociación civil sin fines de lucro que inicia en el 2002. Todo este esfuerzo, en conjunto con empresarios, hizo que se creara el modelo desafío en el año 2011. ¿Por qué se crea el modelo desafío? Antes se llamaba a ganar. Es por la situación que atravesaban los jóvenes en ese momento y necesitaban o querían ver algún cambio dentro del entorno de los jóvenes. Entonces, desde entonces, pues, se viene trabajando el modelo mediante la herramienta de cambio que es el deporte y se trabajan las habilidades para la vida y para el trabajo. Básicamente, esto es lo que realizamos. Es un modelo bastante extenso que iremos, pues, platicando ya desmenuzando conforme va pasando el programa. Entonces, básicamente, pues, es lo que realizamos. Desde el 2011, en la época en donde, pues, claro, la violencia estaba aún en su alrededor, ¿verdad? Sí, así es. ¿En qué sector ha trabajado la organización? Ok, bueno, hemos trabajado en distintas zonas de la ciudad. Actualmente estamos en el Comunitario Francisco y Madero, en el kilómetro 20, en el Centro Comunitario Ampliación Aeropuerto, en el Centro Comunitario Municipio Libre, en el Oratorio Salesiano Lupita, Centro Comunitario Frida Kahlo, Riberas del Bravo y Granjas de Chapultepec, actualmente. Pero dentro de toda la extensión del programa, se han trabajado con más de 29 organizaciones aliadas, nueve instituciones educativas y 30 organismos de apoyo que, que entre aliados financieros, pues, hacen este programa fuerte. ¿Nos podrías platicar cuáles son los aliados que les han, pues, sí, los que han apoyado, ¿verdad?, este programa para que pueda ser, y hacerse llegar, ¿no?, a todas estas zonas, estos centros comunitarios que comentas. Claro que sí, es el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Multilateral de Inversiones, la Fundación Carlos Slim, Clinton Foundation, Fundación Pépsico México, Fundación Alberto Vallieres, Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana, Seguridad Ciudadana, Pronapred, Embajada de Estados Unidos en México, Fundación Rosario Campos de Fernández, clientes de Grupo ESMAR, Comunalia, Interamerican Foundation, Charles Stewart, Mors Fundation, Fundación ADO, Fundación Monex, Fundación Merced, USAID, Fiscalía General, Fundación Monte de Piedad, Fundación Grupo Imperial, y Microsoft. Tienen bastantes, bastante soporte, ¿verdad? Y Cosec. Bastante soporte para poder hacer llegar estos programas a todos los jóvenes de nuestra frontera. Y de las instituciones que, de las que, con las cuales tienen conveniente, participan precisamente en estas capacitaciones, ¿podrías mencionar? Sí, es, es CENALTEC, Centro de Alta Tecnología, ISAC, Instituto Superior de Alta Cocina, y CELÉBRI. Sí, son las tres instituciones educativas con las que hemos trabajado actualmente, y de cinco años en adelante aproximadamente. Entonces, son las que actualmente nos hacen fuertes en la situación educativa. está muy bien, porque pues en Alta, ¿verdad? Es una institución bastante seria, reconocida, que capacita a todos los, pues sí, a todos los jóvenes, adultos, que garantiza, ¿verdad? Que con estas capacitaciones van a poder, debe tener una puerta abierta a la industria de nuestra región, ¿verdad? Así es. Ambas instituciones, las tres, los tres institutos, son bastante formales, bastante serios, se toman demasiado en serio, pues, la situación, y sobre todo, que también ellos se sienten partes del modelo. Entonces, pues, ahora sí que somos tal cual como la palabra lo dice, ¿no? Aliados, y sin una parte no funciona la otra. ¿Y cuáles son los objetivos de este programa de formación juvenil? Bueno, nosotros trabajamos por tres objetivos, que es que el joven de Ciudad Juárez emprenda algún negocio, que regrese al sistema escolarizado, y o que trabaje en un empleo formal. ¿Por qué hacemos énfasis en trabajo formal? Porque sí hemos tenido situaciones en donde el joven sí labora, pero está fuera de prestaciones de ley y horarios sin ningún orden. Mi listo, continuamos en un momentito, nos vamos a un corte y regresamos en un par de minutos. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM, con Solo Negocios Radio. Correo electrónico. Correo, arroba, solonegocios.mx. Página de Internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com, diagonal, solonegocios.mx. Twitter. Arroba, solonegocios. Son las cuatro con doce minutos. Radio Mexicana, nuestras noticias, es servicio a la comunidad. En México, los derechos de las audiencias, que son los derechos humanos de radioescuchas y televidentes, están legislados. Toda persona puede exigir sus derechos como audiencia, mediante las defensorías de las audiencias de cada medio. ¿Se han vulnerado tus derechos? Contacta a la defensoría de las audiencias correspondiente. Conoce tus derechos como audiencia y hazlos valer. CNDH y AMDA. La piedra es chemoactivo, afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad, el negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño, el negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, esto siempre acaba mal. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Hola, ¿sabes quién da con nuestros derechos? Claro, las niñas, niños y adolescentes tenemos derecho a que nos eduquen, nos quieran y que nos cuiden para no enfermarnos y a jugar y divertirnos. No importa dónde nacimos o cómo nos vemos, todas y todos los tenemos. ¿Quieres saber más? Chécalo en www.supremacorte.gov.mx Suprema Corte, el poder de la justicia. Recuerda, si te preguntan qué estación escuchas, solo contesta, yo escucho Radio Mexicana, nuestras noticias, 1300 AM. Que su voz se escuche a través de Radio Mexicana. NN, nuestras noticias. Comuníquese al 613-1113. Continuamos en Solo Negocios Radio. Ya estamos entrando al aire, ¿verdad? Con nuestros amigos de Radio Mexicana y en el programa de Solo Negocios Radio. Así que, bueno, continuamos con nuestras invitadas, ¿verdad? Ana Luján y Conigón. Y, pues, vamos a platicar, bueno, de los objetivos que decías que eran tres. ¿Lo puedes repetir así rápidamente? Sí, claro que sí. Desafío trabaja por tres objetivos, que es que las y los jóvenes de Ciudad Juárez obtengan un empleo formal, esto es, pues, con prestaciones de ley, todo lo que marca la ley federal del trabajo, que emprendan un negocio y o que regresen al sistema escolarizado. Es decir, estos jóvenes con los que trabajamos que por X situación ya no pudieron permanecer estudiando, pues, que después de desafío lo retomen. ¿Y a quién, o qué tipo de jóvenes son los que pueden tomar el curso con ustedes? ¿A quién va dirigido? Sí, son jóvenes de 16 a 29 años que no estén trabajando y que no estén estudiando y que tengan todas las ganas de salir adelante, que tengan la secundaria terminada. Esos son los únicos requisitos del perfil del joven. ¿Ellos, los interesados, tienen que inscribirse con ustedes directamente? Sí, bueno, ahorita que estamos principalmente en la etapa de reclutamiento, las y los facilitadores que trabajan en los centros comunitarios que mencionábamos antes se encargan de dar difusión en las colonias aledañas y de igual manera la recomendación de los jóvenes que ya son egresados de desafío van pasando la voz para algún conocido, amigos, familiares y eso nos ayuda mucho para ir captando más jóvenes. Entonces, las y los facilitadores con esta difusión ya hacen el contacto, el primer contacto para identificar si el joven pues entra dentro del perfil que comentamos y también que si pues su vivienda quede cerca de algún centro comunitario de los que mencionamos. Eso es lo primerito para después ya poder registrarse e inscribirse con nosotros pero si es directamente aquí en la fundación o mediante los facilitadores. Este programa de desafío ¿Cuánto dura un joven que se inscriba? ¿Cuánto tiempo le podemos decir oye, en este periodo vas a estar ya capacitado? Ok Es importante mencionar que desafío tiene varias fases la primera es el reclutamiento que es cuando hacemos esta captación de jóvenes una vez completo el grupo con la cantidad de jóvenes que a nosotros nos soliciten inician fase 2 es una fase que tiene en promedio una duración de dos meses terminando estos dos meses en el centro comunitario entonces pasan a la capacitación técnica esta capacitación técnica tiene una duración de seis meses ahí en total ya llevamos cuatro meses perdón, ocho meses una vez que terminan estos ocho meses de formación tienen que realizar prácticas profesionales que estas duran aproximadamente un mes pueden durar un poquito más dependiendo de la negociación que hagan él directamente el joven con la empresa entonces digamos que aproximadamente de 10 a 11 meses es lo que dura el modelo desafío Lo que es la primera fase donde es los primeros dos meses que comentas que son habilidades para la vida hay quien nos atiende quien nos asesora durante esta primera fase ellos se encuentran en el centro comunitario con el facilitador que es el encargado de facilitar a los jóvenes la información de habilidades blandas para la vida a través del deporte en la cual se ven temas como trabajo en equipo valores la reinserción a un grupo porque hay jóvenes que tienen mucho tiempo que no han regresado a un aula entonces se trabaja todo esto con ellos para que ya estén listos para pasar a la fase 2 del programa que es la capacitación técnica Entonces, los primeros dos meses dentro de los centros comunitarios que ahorita mencionaste ¿verdad? Y ahí mediante dinámicas van a adquirir estas habilidades blandas Así es Y la siguiente fase entonces es ya en los centros que mencionamos ahorita la de Celebrity y el Instituto de Culinaria Así es Ahí ya es directamente en los centros durante esos seis meses van a estar asistiendo como una un curso, un taller específico para ellos Y ya directamente en las escuelas Sí, cabe mencionar que en específico estas tres instituciones las capacitaciones que ofertan están adaptadas 100% a desafío no son capacitaciones que se ofertan al público en general Están adaptadas para ellos Sí, sí Me imagino que es porque no tienen ellos antecedentes previos ¿verdad? Por ejemplo la mayoría de los técnicos que acuden al Senatec ya tienen conocimiento o experiencia previa Sí, sobre todo por la duración de la capacitación se estableció que fuera dentro de 400 horas y se da lo más importante de las capacitaciones en ese tiempo ya si la o el joven desea continuar ya una vez finalizando desafío pues puede regresar a retomar alguna otra capacitación para seguir alimentando su conocimiento Ah, bueno pero ya es yo creo que ya con un costo donde el joven mismo va a absorber ese Así es Sí, ya es adicional Ok Y entonces de los cursos que ofrece el Senatec si los pudieras volver a repetir Claro En esta nueva generación que estamos en el reclutamiento se va a ofertar mantenimiento industrial maquinado convencional moldeo de plástico por inyección electromecánica administración y ventas y auxiliar contable estas capacitaciones son ofertadas por Senatec Pues tiene tanto técnica como administrativa ¿verdad? Así es ¿Hay alguna de las capacitaciones que ustedes vean a través de la experiencia que tiene ya el programa que tengan más preferencia más asistencia? Sí electromecánica y administración y ventas son las más peleadas Oh, sí Aquí interesante Muy bien Y también quería preguntarles ¿Cómo desafío monitorear? ¿Cómo pueden saber ¿verdad? ¿Cuál es el impacto que tienen los jóvenes estos cursos estos programas? Sí Bueno nosotros manejamos lo que es una base de datos en una línea base dentro de esta línea base se aplica al iniciar el modelo y al finalizar y pues tiene varios criterios es un instrumento una herramienta bastante útil para nosotros porque si nos arroja estos resultados por los que usted nos pregunta principalmente si tuvo impacto ¿verdad? en los jóvenes y pues para saber también nosotros como modelo qué tan rentable seguimos siendo y hasta la fecha se sigue utilizando esta herramienta son preguntas muy puntuales en donde nosotros podemos conocer lo que era el joven al iniciar desafío y lo que y cómo termina Y verdad que sí es interesante o sea saber cuántos jóvenes de los que a través de las generaciones ustedes cuentan su generación cada año y medio aproximadamente así es ¿verdad? Entonces a ver cuántos han emprendido cuántos han establecido ya un negocio o cuántos ya incluso se matricularon ya en una institución educativa ¿verdad? Sí después de los 11 meses que platicábamos hace un momento la coordinación de vinculación realiza un seguimiento a los egresados mediante esta red de egresados con esta base de datos que tenemos para conocer lo que lo que menciona si se encuentran trabajando si emprendieron algún negocio o si regresaron a la escuela y nos hemos encontrado casos donde realizan más de uno de estos objetivos donde a lo mejor está trabajando y estudiando al mismo tiempo o estudiando y emprendiendo algún negocio entonces sí es de mucha ayuda pues el seguimiento que realizamos Perfecto Sí se pues se oye muy muy alentador ¿no? que los jóvenes después de estos cursos pues se activen ¿no? esa esa cosquillita de no solo ser así empleados sino que ellos mediante la formación de un de su propio negocio pues se autoempleen y generen también puedan generar más más empleo Así es y pues que vayan descubriendo también en lo que son buenos en lo que les gusta y poder hacer un complemento de ambos criterios Estas últimas dos fases ¿verdad? que ya cuando terminan es cuando ustedes tienen esta red de esta base de datos ya con los regresados ¿ustedes los pueden apoyar también para poder colocarse? Sí mediante este seguimiento la coordinación lo que hace a través también con trabajo en equipo de los facilitadores que es el primer contacto con las y los jóvenes se realiza este seguimiento ya sea por llamada telefónica o por redes sociales según la red que más utilice el joven para poder contactarlo de primera mano y también realizamos lo que es la vinculación con empresas de la ciudad que deseen ¿verdad? abrir sus puertas a estos jóvenes que retoman el camino a lo mejor como comentaba Ivonne después de algún tiempo ellos regresaron ahora a estudiar esta capacitación y que ofrezcan esta oportunidad al menos de entrevista nosotros siempre manejamos esta situación de que no la empresa no está obligada ni comprometida a contratar a los jóvenes pero si buscamos estamos ahorita a un corte perdón y regresamos en un par de minutos regresamos no se vaya continúe en Radio Mexicana 1300 AM con solo negocios radio correo electrónico correo arroba solo negocios punto MX página de internet triple W punto solo negocios punto MX facebook triple W punto facebook punto com diagonal solo negocios MX twitter arroba solo negocios son las cuatro con veintiséis minutos escuchas XEP 1300 AM Radio Mexicana nuestras noticias cuarenta mil watts de potencia Radio Mexicana nuestras noticias una estación de Radio Rama durante 31 años junto al INE hemos abierto la puerta de la democracia donde cumplimos 18 y empezamos a elegir cuando nos cambiamos de casa y decidimos en nuestra nueva comunidad cuando llega la hora de salir a votar cuando somos funcionarias y funcionarios de casilla México es nuestra casa y está hecha con la participación de todas y todos llevamos 31 años uniendo a México con un solo fin que todas y todos ejercen su derecho a decidir libremente mi INE nos une noticias entretenimiento entretenimiento deportes deportes salud cine espectáculos análisis político y deportivo todo en una sola estación todo en una sola estación contenidos para todos los gustos radio mexicana nuestras noticias 1300 AM radio hablada número uno en la frontera cada viernes platiquemos a las doce con olivia torres y las personalidades de trayectoria importante de nuestra sociedad la plática amena cordial y amable está en platiquemos a las doce todos los viernes a través de radio mexicana 1300 AM y en transmisión simultánea por facebook live radio mexicana nuestras noticias 1300 AM enlace universitario enlace universitario nos acerca con la información cultural y educativa de la universidad autónoma de ciudad juárez enlace universitario miércoles a las doce del día a través de radio mexicana 1300 AM NN nuestras noticias reflexión consciente quisiera aprender querrías enseñarme no creo que sepas como hay que aprender dijo el maestro puedes enseñarme a aprender y le dijo puedes tú aprender a dejarme que te enseñe más tarde les decía el maestro a sus desconcertados discípulos el enseñar solo es posible cuando también es posible aprender y el aprender solo es posible cuando te enseñas algo a ti mismo soy Ricardo Vargas mejorar la relación con tu cuerpo y hacer las pases con la comida es posible yo te ayudo encuéntrame en facebook como Ricardo Vargas psiconutricionista información y entretenimiento lo escucha en Radio Mexicana NN nuestras noticias continuamos en solo negocios radio aquí comentan que se incluye el modelo con una de las mejores prácticas de prevención del delito y la violencia en esto en la publicación análisis de casos de 11 organizaciones de la sociedad civil o sea que pues es un es un modelo yo creo que este es el antecedente de lo de lo que este intentó el gobierno federal de hacer con los con los minis con el programa general de de atraer a los jóvenes para capacitarse en las empresas yo consideraría que es es trataron de de hacer de emular este programa pero a mí me gusta este mucho más verdad porque pues en las instituciones en las que el joven se va a inscribir pues ya tienen una experiencia en el en la en el la forma de de instruir a los a los alumnos una atención ya más pedagógica ¿no? Y sobre todo que por ejemplo de desde la fase 1 hasta la fase 3 del modelo los jóvenes reciben un apoyo psicosocial en el cual se brinda la terapia psicológica sin ningún costo para ellos y también un seguimiento de la coordinación de enlace familiar en el cual se tratan temas familiares o individuales del joven según sea el caso de cada joven si lo requiere también se da ese apoyo para que el joven pueda terminar con éxito el modelo desafío O sea que aparte de la capacitación técnica y desarrollo de habilidades tienen ese servicio psicológico para el para el joven y para su familia Sí Sí es para todo joven inscrito dentro del modelo desafío y ahí pues me imagino que ellos pues hacen concertan la cita por medio de los de los instructores miren ya regresamos aquí al aire estamos aquí en nuestro en solo negocio radio aquí en Radio Mexicana y comentan nuestras compañeras de desafío con Laura que pues este programa también tiene un servicio adicional a los jóvenes y sus familias que es el servicio de psicología y nosotros trabajamos con dos despachos psicológicos actualmente los cuales son los encargados de brindar la terapia psicológica a la o el joven que lo que lo desee esto es totalmente opcional si el joven lo desea puede hacer uso de este servicio y si en algún momento algún familiar muy cercano del joven lo requiere también hacemos el enlace ok pues está muy bien porque es un servicio integral y ha de ser pues sí también pues es difícil ¿verdad? los jóvenes que están en un medio tal vez un poco o bastante conflictivo o tóxico ¿no? sacarlos para que despierten y se puedan ellos enfocar más en el estudio y al aprovechamiento ¿no? de estos de estos cursos pues sí si se requiere bastante bastante apoyo y seguimiento ¿no? sí aquí también estaba leyendo ¿verdad? que durante cada año se han ido a viviendo a ustedes varios centros como por ejemplo es el centro mexicano de la filantropía en el 2012 y pues en el 2013 ¿se sirvió la organización internacional del trabajo? o ustedes adoptaron algunas de las de los modelos ¿no? de esta organización en su programa ellos no reconocían como un también como un modelo de buenas prácticas en el 2014 el fondo multilateral de inversiones del banco interamericano ¿verdad? evaluó el programa de desafío y encontró que el 98% de los jóvenes que que cumplen el programa si encuentran trabajo o continúan estudiando o ponen un negocio y el 69% de los egresados que podrán tener mejores ingresos que los que tenían antes de entrar al programa que si es un un impacto pues muy muy importante ¿verdad? es bastante bastante el porcentaje que logran logran avanzar y logran pues hacer realidad sobre todo los los tres objetivos ¿no? de desafío así es sí para nosotros pues es muy satisfactorio más que más que otra cosa pues el que ellos puedan ver que ellos mismos fueron su propia herramienta de cambio y que que al querer se puede entonces porque luego a través de todos estos 10-11 meses mi compañera Ivonne junto con las demás coordinaciones y los facilitadores luego nos topamos con casos ya a punto de flaquear y que que gracias a los demás casos de éxito pues lo toman como ejemplo y sobre todo con estos números de de cuando ya les les podemos decir nosotros con con los números aquí en la mano que sí es posible puedes volver a repetir los centros comunitarios en donde están ahorita la convocatoria para que los jóvenes se acerquen aprovechen y vean verdad toda esta oferta que tienen sí claro que sí estamos en el centro comunitario Francisco y Madero que es lo que está aledaño a las colonias Ladrillera Fronteriza Zona Centro y Galeana también en granjas de Chapultepec que vienen siendo las colonias la colonia Revolución Oasis División del Norte y Granjas de Chapultepec kilómetro 20 que vienen siendo la Torillo y Ortega los kilómetros Villa Colonial y Centro Comunitario Municipio Libre que se encuentra de la calle Mitla hacia la Unitec Terranova y Electrolux Frida Calo que es en San Francisco paraje de San Isidro Urbidilla paraje de Oriente Riberas del Bravo que es Guarafil El Valle Puerto de Palos Riberas estamos también en Oratorio Lupita que las colonias son Lucio Cabañas Boulevard Zaragoza Tierra Nueva y en Ampliación Aeropuerto que las colonias son Boulevard Teófiro Borunda Eréndira El Granjero y Ampliación Aeropuerto ¿Algún caso de éxito que reconozcan o que conozcan más ustedes que puedan comentar? Sí por cuestiones de privacidad pues no podemos comentar los nombres de los jóvenes o las jóvenes pero ahorita platicábamos de un caso nuestros jóvenes tenemos algunos que tienen algún tipo de antecedente no en su mayoría pero sí hemos trabajado con ellos y él llegó con nosotros muy conflictuado porque no le ofrecían trabajo por este aspecto simplemente pues no no le daban otra oportunidad y empezó con nosotros él estudió la capacitación de Junior Chef aquí en ISAC y al finalizar una empresa bastante noble aquí en la ciudad pues lo contrató incluso todavía estando estudiando él empezó como practicante sí batalló un poquito ahí con los horarios y demás pero al final pues él empezó a trabajar en un restaurante muy reconocido aquí en aquí en Ciudad Juárez bastante reconocido de una alta gama por así decirlo y para nosotros pues era muy importante que él como mencionábamos hace un momento que él viera que él mismo pudo lograrlo a través de de su tenacidad y de su perseverancia y después de de que ellos se egresan que puedan este pues pueden colocarse ¿no? aún así todavía pueden requerir algún servicio de apoyo psicológico que ustedes les puedan brindar se maneja el apoyo psicológico durante fase 1 hasta la fase 3 del modelo pero si el joven ya está en ese ciclo en esas terapias puede continuar su proceso hasta finalizar su proceso de terapia psicológica también aquí es importante comentar que los jóvenes en los seguimientos que se les brinda a través de la coordinación de enlace familia se trabaja en alianza con la familia que este es un pilar muy importante para motivar al joven a que continúe con el modelo desafío y que lo termine para que al final pues obtenga el beneficio de un trabajo digno para él y formal sí pues es como como todo ¿no? necesitamos lo que debemos hacer una dieta con el apoyo de la familia para poder este llevarla a cabo ¿no? y tener los mejores resultados que se ha que involucrar siempre a la a la familia sí y por ejemplo de los de los jóvenes ¿qué o qué hay más mujeres hombres o es indistinto en anteriores generaciones sí teníamos casi nada un poquito más de hombres pero en estas últimas dos hemos tenido bastantes mujeres yo creo que les llama la atención algo de cosmetología ¿no? es lo que más atrae sí sí llama mucho la atención cosmetología pues ahora la técnica de aplicación de uñas y también van mucho para Junior Chef entre otras pero sí son las que más las que más este buscan y por ejemplo las empresas o por ejemplo cualquier persona que busque precisamente algún chico para para atender su negocio ¿cómo puede este emplear a algunos de los egresados de ustedes? ok bueno también la coordinación de vinculación laboral trata de crear lazos con esta con estas empresas o empleadores que a lo mejor no es una empresa grande puede ser un taller de maquinado pequeño y nos han contactado directamente aquí a la fundación para otorgar esta estos espacios como practicantes en su en su mayoría y después de ahí pues resaltar los talentos que ellos van requiriendo y empezar a contratarlos entonces se pueden contactar directamente aquí a fundación comunitaria no sé si más adelante otorgamos algún contacto para que nos puedan llamar si hay alguna empresa o algún empleador interesado claro que sí siempre hay siempre hay alguien que requiera ¿verdad? a apoyo en su negocio que esté capacitada ya ya sobre la marcha ya específicamente con el negocio ya se dispara su inducción ¿verdad? así es pero yo creo que sí va a haber personas interesadas para para poder pues atraer este tipo de chico bueno pues vamos ahorita a un corte y regresamos en un par de minutos regresamos no se vaya continúe en radio mexicana 1300 AM con solo negocios radio correo electrónico correo arroba solo negocios punto MX página de internet triple W punto solo negocios punto MX Facebook triple W punto facebook punto com diagonal solo negocios MX Twitter arroba solo negocios son las cuatro con cuarenta y tres minutos radio mexicana nuestras noticias información contundente recuerda si te preguntan qué estación escuchas solo contesta yo escucho radio mexicana nuestras noticias 1300 AM les habla Ricardo Chávez Carvajal conductor y director de noticieros para mí lo importante es mantener a la comunidad bien informada pero también ser un vínculo entre sociedad y gobierno para la resolución de los problemas que nos aquejan a diario en una ciudad tan complica como la nuestra la radio es y seguirá siendo el mejor medio para comunicar gracias por permitirnos entrar a sus hogares negocio y automóviles y mantener la sintonía transite por el mundo de la información sin la necesidad de tener la vista fija porque lo que usted escucha en estos momentos aún es noticia más tarde será parte de la historia escúchame de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana y de 1 a 2 de la tarde a través de Radio Mexicana nuestras noticias 1300 AM la radio hablada número 1 en la frontera que las actividades diarias no te absorban toma un momento y conecta tu vida la información de los expertos y la charla amena están aquí en conecta tu vida de lunes a viernes a las 10 de la mañana a través de Radio Mexicana 1300 AM NN nuestras noticias los actores sociales los actores sociales los temas de interés general y las notas que circulan en la red forman parte de del dicho al hecho el único espacio que retrata en palabras la vida pública Alonso Rojas El Malilla te espera de lunes a viernes a las 6 de la tarde a través de Radio Mexicana 1300 AM y en transmisión simultánea por Facebook Radio Mexicana nuestras noticias 1300 AM Radio Mexicana nuestras noticias es servicio a la comunidad Continuamos en Solo Negocios Radio Actualmente nosotros tenemos un teléfono de WhatsApp que ellos pueden mandar mensaje para que se puedan contactar con ellos es el 656 287 0438 y los documentos que tienen que llevar son acta de nacimiento CURP comprobante de estudios identificación en dado caso de ser menor de edad se requiere la identificación del padre madre o tutor y esos esos son los documentos que tienen que llevar en copia y comprobante de domicilio ya cuando se está haciendo el proceso ellos ya tienen que llenar alguna otra documentación pero pues ya ahí se les va se les va comentando todo el proceso para que ellos puedan estar inscritos entonces a ver el teléfono que comentaba para que los chicos manden WhatsApp ¿verdad? Sí, sí únicamente por mensajes de WhatsApp Ah, tú ¿es el 656? 287 287 04 04 04 38 38 38 ahí es para que ellos pues sí se acerquen ustedes pidan información y ya los facilitadores de cada centro son los que van a estar atendiendo a cada una de las solicitudes así es y cuando la persona la o el joven detecta dentro de estos centros comunitarios el más cercano a su domicilio pues ya que manden mensaje y el facilitador que se encuentra en el centro comunitario más cercano a él ya lo contactaría para darle un poquito más de información y recordarle los documentos que hay que presentar y ya después de ya en enero es cuando inicia la fase de la de la reclutamiento de lo que es habilidades para la vida ¿verdad? ¿en qué día de enero empieza el curso? el día formalmente es el 10 de enero pero nosotros empezaríamos a trabajar desde el 4 de enero por ahí con algunas otras actividades para que el grupo se vaya consolidando oficialmente empezamos el 10 de enero todavía tienen esos 6 días de ajuste ahí para seguir recibiendo chicos ¿no? sí ¿y con cuántos alumnos abre el grupo? esta generación se va a abrir con 25 jóvenes cada grupo que es la meta que tenemos para cada grupo de los centros 25 en cada centro comunitario sí sí pues son son bastantes ¿no? así es sí y se tienen que captar la mayoría ¿verdad? lo ideal es retenerlos y que lleguen al término ¿no? del programa sí es la intención que los mismos 25 que ingresan con nosotros finalicen pues está sí es un reto bastante grande ¿verdad? ambicioso sí este pues generalmente ¿verdad? cuando se dan este tipo de cursos de fin y gratis que la gente no se aprecia ¿verdad? el esfuerzo y sobre todo lo que lo que hay atrás todos estos apoyos de las empresas que están empujando ¿no? y que están soportando este tipo de proyectos pues no se ve la gente no se da cuenta y es muy importante precisamente que las familias de estos jóvenes sepan ¿verdad? que es un esfuerzo y es la inversión de varias empresas y fundaciones y también pues claro de ustedes ¿verdad? de los directivos y operadores del programa donde pues están poniendo bastante trabajo para poder sacar adelante a estos jóvenes y a estas familias y realmente pues es un trabajo no es porque trabajemos nosotras aquí pero es un trabajo bastante noble y sí pues ahora sí que el desafío el reto es que las personas pues vayan confiando en nosotros sobre todo los jóvenes y las familias directas y como dice mi compañera pues que vean que realmente tenemos respaldado todo lo que hacemos entonces bueno los cursos inician los primeros días de enero a partir del 4 de enero ya ustedes ya van abriendo los grupos van conformando los grupos con estas dinámicas hasta el día 10 es el último día de enero 10 de enero para captar y formar el grupo así es sí para que ya inicie formalmente y en qué horarios los que manejan para para los chicos qué horarios tienen de de estas actividades por fase 1 son aproximadamente esto es en turno matutino de 8 de la mañana a 12 de la de mediodía y esto puede variar de grupo a grupo pero solo es una hora lo que puede ir variando en la mañana es durante fase 1 en general todas las clases todo es de 8 a 12 del día máximo a la 1 de la tarde es lo que hay que tener disponible dentro de fase 1 sin embargo al terminar fase 1 e iniciar la capacitación técnica ahí nosotros dependemos de los horarios de las escuelas para que la capacitación se lleve a cabo manejamos horarios tanto matutinos como intermedios y por la tarde entonces por eso se le pide a los jóvenes que están interesados pues que tengan disponibilidad para las actividades que nosotros realizamos esto es para adecuarse a los horarios de 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 así así es si todo nosotros pues realmente dependemos de los horarios que cada institución maneja por eso le solicitamos a los jóvenes que van a entrar con nosotros pues que tengan disponibilidad sobre todo por esta cuestión porque aunque nosotros trabajamos por la mañana las instituciones tienen sus horarios y esos no no podemos nosotros moverlos igual cuando van a ellos sus prácticas también tienen que ajustarse a las prácticas que son 80 horas de práctica como mínimo 80 horas no hay un tope hemos tenido personas jóvenes que realizan las 80 horas 120 200 hasta 400 horas de prácticas han llegado a realizar con nosotros entonces mientras se realiza un mínimo de 80 horas a lo máximo que ya cada joven quiera practicar ¿verdad? ¿ustedes ustedes los colocan para hacer las prácticas o ellos también tienen que buscar a alguna empresa donde realizar la práctica? nosotros tenemos dentro de la vinculación una base de datos con las empresas que dan oportunidad a prácticas sin embargo buscamos que el mismo joven propicie estas oportunidades y que a lo mejor en su mismo trabajo ya le den la oportunidad de realizar prácticas en una área pues ya más afín a la capacitación o que busque por sus propios medios entonces ambas situaciones suceden tanto vienen con nosotros a solicitar apoyo como ellos mismos buscan por sus propios por sus propios medios porque incluso los han recomendado algunos otros jóvenes que ya ingresaron o profesores entonces los instructores muchas veces también los pues los jalan para que puedan acomodarse con ellos la empresa o la persona que esté interesada en captar chicos para que hagan tanto bueno en sus prácticas tiene que tener o presentar algún documento o cumplir con algún requisito pues únicamente que los tenga afiliados a las prestaciones de ley si los van a contratar si es para vacantes si es para prácticas únicamente se le solicita de preferencia que brinden algún apoyo de transporte o para alimentos pero también entendemos que en muchas ocasiones no es posible entonces en esta situación de prácticas el joven hace totalmente la negociación con la empresa nada más le solicitamos que llenen al finalizar de este proceso llenen un documento como retroalimentación para nosotros también ir conociendo las áreas de oportunidad de los practicantes muy bien bueno para las empresas ¿a qué teléfono se pueden ir ellas contactar sí 625 2540 es el teléfono de aquí de la fundación y también me pueden contactar a mi correo es ana arroba fcfn de fundación comunitaria de la frontera no fcfn punto org si se pueden contactar con nosotros a este medio bueno voy a volver a repetir para los chicos que se interesen en los cursos acudan a los otros comunitarios que ya comentaron aquí la licenciada o pueden mandar un mensaje de whatsapp a 656 287 0438 y para las empresas que se interesen en recibir jóvenes para prácticas pueden dirigirse al teléfono 656 625 2540 o 566 2525 2564 si ok con la licenciada Ana Elizabeth Luján si es para que ahí las contacten y pues pongan a su disposición a estas oportunidades prácticas y los jóvenes que aprovechen precisamente estas capacitaciones pues les doy las gracias por habernos acompañado este jueves habernos presentado de verdad este modelo modelo educativo para jóvenes que no estudian y que no trabajan y que pues les da la oportunidad de ser emprendedores de continuar con sus estudios y pues de superarse y mejorar su localidad de vida ¿verdad? Así es bueno pues el espacio ¿perdón? muchas gracias por el espacio brindado no no pues ustedes gracias por compartirnos esto y para pues para todo nuestro público pues pasen la voz comenten y y pues nos esperamos el próximo jueves aquí con otro otro invitado donde pues estaremos presentando ¿verdad? más información más capacitaciones y pues hay un mundo mundo de posibilidades ¿verdad? para que los jóvenes que no han podido continuar pues aprovechen que tienen ese tiempo libre disponible que lo aprovechen de una mejor manera ¿verdad? que sea para poder aportar a la sociedad a nuestra sociedad a nuestra frontera y hacerla pues una frontera más competitiva un mejor lugar para vivir para todos nuestros ciudadanos bueno pues les doy las gracias nuevamente y recuerden ¿verdad? que este espacio pues es un espacio que nos brinda el licenciado Alejandro Sandoval a VTech BorderPlex una organización pues que está dedicada a la difusión de programas educativos digitales y tecnológicos y pues nos vemos la próxima semana muchas gracias a ustedes dos por acompañarnos muchas gracias por el espacio nos vemos hasta la próxima hasta la próxima agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solo negocios Radio Mexicana nuestras noticias presentó solonegocios